Y sobre todo, pues con el objetivo de fomentar en los jóvenes el respeto y la apreciación por los símbolos y actos patrios y cívicos, ¿no? Hemos decidido lanzar la primera demostración, la convocatoria de la primera demostración de escoltas y bandas de guerra, que la edición lleva el nombre de Héroes del 27 de agosto. Estamos invitando a todas las bandas de guerra y escoltas de instituciones educativas, instituciones particulares, de instituciones militarizadas, libres o de alguna otra, o de algún otro organismo. Ya sea del país o de Nogales, Arizona, ¿no? Entonces, la convocatoria la estamos lanzando ya el día de ayer. Se pueden inscribir con nosotros, haciéndolo de manera escrita. De manera escrita pueden asistir a dejar su escrito o enviárnoslo por correo. Estamos esperando ya, tenemos las varias confirmaciones de bandas del Estado, de Sonora, de Hermosillo, de Obregón. Entonces, vamos a estar recibiendo una buena atracción de muestras cívicas, ¿no? Con lo que son las bandas de guerra y las escoltas también. Y, pues, sobre todo, el invitar a aquellas instituciones municipales, bueno, o que están dentro del municipio, ¿no? Como escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades, instituciones como pueden ser bomberos, la policía municipal, que tienen un cuerpo de banda de guerra, que tienen dentro de sus filas una escolta a que participen en esta demostración. Como ya lo dije, la culminación de los festejos va a ser con esta demostración de escoltas y bandas de guerra. Entonces, de una manera muy decidida, el presidente municipal nos da las instrucciones para que trabajemos abriendo espacios, aperturando estas nuevas oportunidades a los jóvenes. Es una demostración únicamente. Es una demostración donde se les entrega a los participantes, pues, un reconocimiento de participación. La inscripción a la demostración no tiene ningún costo, ¿no? Es totalmente gratuito.